...y los funcionarios que están involucrados en la firma de estos convenios van a ser convocados a declarar por el presunto delito de administración fraudulente y cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y demás. Eso comenzó hoy, el día lunes van a estar convocados los involucrados para que vayan a declarar a la Fiscalía y estas son las novedades reales que hay de la justicia. Hasta este momento el hospital continúa siendo municipal, hasta tanto no tengamos nosotros ninguna notificación del juzgado. Por lo tanto, cualquier cosa que quiera hacer el municipio para intentar hacerle firmar, yo les voy a decir, y ustedes tienen las organizaciones gremiales que están para eso, pero no firmen porque si en este momento llega a caer alguno de la municipalidad a hacerle firmar, sabe que está cometiendo un delito. Por eso que son las 12 menos 20 pasadas y todavía no vino nadie porque no hay ninguna notificación de que esto vaya a suceder en el tema de la provincialización. En cualquier momento me va a llamar la abogada a ver si hay alguna novedad, pero mientras tanto la realidad es esta, no hay ningún tema más que hablar y que descontente con el municipio, hasta tanto la Cámara, no nos indique lo que resolvió. Gracias. 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 Gracias.